Hola mis Catwalkers, espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidos de nuevo a Catwalk. Y sí, tenemos un nuevo saludito por si te perdiste la votación en vivo y la transmisión en vivo que hice para celebrar los 100.000 suscriptores y la votación por el nombre de los miembros del canal. Te lo estoy dejando en este momento aquí en la descripción del video para que vayas, lo veas y le des click. Y ahora sí, vámonos con el video del día de hoy que es de un tema y de un ingrediente que es súper fácil de encontrar en tiendas, supermercados, lo podemos tener en la casa y les voy a dar cuatro usos para este ingrediente que es el agua oxigenada. Y son usos que van desde la casa hasta ayudarnos con resfriados y gripes. Y ahora sí, las dejo con los cuatro usos. Uso número uno, limpieza de platos. Necesitamos jabón líquido para platos, cucharita medidora y agua oxigenada. Solamente coloca un chorrito de agua oxigenada en tu jabón lava platos. Mezcla y lava como de costumbre. El agua oxigenada es ideal para dejar completamente limpios los platos. Es antibacterial y remueve muy bien la grasa. Uso número dos, desinfectar y lavar pisos y baños. Necesitamos agua oxigenada, embudo, botella con atomizador y vinagre de manzana. Para esta receta solamente debemos de mezclar la mitad de agua oxigenada y mitad de vinagre de manzana. Es ideal para blanquear y desinfectar pisos, lavar y desinfectar baños también. Quita excelente las manchas y es seguro para niños y mascotas. ¿Quieres un blanqueador de ropa natural? Solo necesitas una tina de plástico, agua oxigenada y agua tibia. Como una alternativa al blanqueador o cloro, el agua oxigenada se puede utilizar para blanquear la ropa blanca. Solamente coloca un chorrito de agua oxigenada y agua tibia. Debes de dejar remojar de 10 a 15 minutos y lavar la prenda. ¿Quieres aliviar el dolor de garganta? En este último tip necesitas agua oxigenada, agua y un vaso. El hacer gárgaras de agua oxigenada es un remedio casero para aliviar el dolor de garganta. Solo mezcla agua tibia y un chorrito de agua oxigenada. Debes de hacer gárgaras con esta mezcla para aliviar el dolor de garganta. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les sean de utilidad estas 4 recetas, 4 tips del agua oxigenada. Si tienes alguna otra receta, algún otro tip, por favor déjamelo aquí abajito en los comentarios para que entre todos nos compartamos tips e ideas de uso para este ingrediente. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero dejarlas con 3 fotitos de algunas de ustedes que han hecho las manualidades tips de belleza DIYs. Son 3 y la primer foto es de Kylie Chapa y ella hizo los collares de moñito. Le quedaron lindísimos. Gracias, gracias por tu foto. La segunda fotito es de Dani Jaramillo y ella hizo el organizador de esmaltes en cartonaje. Muchas, muchas gracias por tu foto. Y la tercera y última foto es de Andy y ella hizo el organizador de escritorio con la técnica del cartonaje. Lo decoró lindísimo. Gracias por tu fotito. Y ahora sí, las dejo con sus 3 fotitos. Así que ya lo sabes, si haces alguna manualidad, tip de belleza, tómale una foto y mándamela a mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que yo con todo, todo gusto las compartiré al final de mis videos. Y ahora sí, vámonos con comentarios bonitos y lindos de algunas de ustedes que han llegado aquí al canal. Pues esto es todo, ahora sí yo me despido. Por favor no olvides suscribirte al canal y ser un miembro más Cat Walker. Por favor tampoco olvides compartir este video con todas tus amigas y regalarme una manita arriba. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para estar en contacto. Esto es todo, yo me despido. Yo soy Alexa y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós.